¿Te imaginas un lugar donde puedas disfrutar una buena copa de vino, un mezcal y una gran variedad de quesos? No puedes perderte el festival que Tepochotlán tiene preparado para ti. Evento único nadie puede negar que el Estado de México posee una gran variedad de lugares para visitar en cualquier época del año, más allá de tener centros recreativos comerciales y de ocio, esta entidad también tiene bellos pueblos mágicos que se han ganado el reconocimiento entre los ciudadanos gracias a los atractivos que ofrecen. Entre estos sitios mágicos se encuentra Tepochotlán, un lugar al sur del Estado de México reconocido por ser el lugar de nacimiento de Quetzalcóatl, o al menos eso es lo que asegura la leyenda, pero sin duda este distintivo ha logrado convertir al pueblo mágico en una parada obligada cuando visitas esta zona de la capital del país. Por ello, si quieres conocer este bello destino donde se encuentra la pirámide azteca del Tepozteco o el ex convento de Tepochotlán, anota en tu calendario el 16 y 17 de marzo porque serás testigo de un gran evento, perfecto para los amantes de la bebida y los buenos quesos. Se trata de la nueva edición del Festival del Queso, Vino y Mezcal 2019, un evento que promete reunir lo mejor de los tres mundos en un solo espacio, ideal para disfrutar. Una gran compañía con los mejores catadores de las bebidas y los chefs que te podrán explicar las texturas y acabados de cada uno de los productos que podrás degustar. Seguramente podrías pensar que un Festival de Quesos, Vinos y Mezcal podría resultar aburrido para aquellos que no tienen conocimientos en estas bebidas pero descuida, ya que durante el evento podrás aprender las técnicas de añejamiento para obtener el delicioso sabor de las preparaciones. Durante la cuarta edición del Festival del Queso, Vino y Mezcal podrás disfrutar a 50 expositores, entre productores de cada uno de los ingredientes, por lo que tendrás una amplia variedad de explicaciones, conocimientos y preparaciones de cada uno de ellos. Incluso, gracias a que Tepochotlán es uno de los pueblos mágicos preferidos por los turistas, habrá una especie de tour gastronómico a través de las recetas milenarias que combinan queso, vino y mezcal en los platillos de esta región. Eso no es todo. En el Festival del Queso, Vino y Mezcal también participarán chocolateros y artesanos de Tepochotlán, perfectos para conocer y apoyar a los productores locales, sin mencionar que habrá otras delicias que solo podrás encontrar en este espacio. Aprovecha para escaparte y recorrer el Pueblo Mágico, en donde podrás disfrutar diversos lugares virrenailes, como el Colegio de San Francisco Javier y el Museo Nacional de esta época. Sin duda, este festival es el ideal para olvidarte de todo y formar parte de una degustación especial, por lo que no dudes en asistir el 30 y 31 de marzo al Festival del Queso, Vino y Mezcal. Recuerda, se recomienda llevar ropa cómoda y objetos para realizar un picnic, ya que la feria es al aire libre, perfecto para disfrutar del clima cálido de este pueblo mágico. Con información de México Desconocido, ¿Cuándo pasa y dónde ir? Fotografía ilustrativa tomada de Pixabay. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!